Música Ser lector es tener gusto por el aprendizaje y la cultura. El barrio estadio se está potenciando literal y culturalmente por medio de las librerías, que son un remanso, un punto de encuentro y por supuesto un espacio para la literatura. Empecé una pequeña oficina en la calle, en la carrera 77. Luego vi un local más grande, en la 76, era un garaje muy amplio como esta librería, pero no tenía ventanas y no tenía nada de ventilación y sentía que la gente llegaba a comprar el libro y se iba. Después de mucho buscar, encontró la casa donde se encuentra actualmente. Y es que Wilson Mendoza, desde muy pequeño, se ha interesado por la lectura. Pues esto viene de la afición por la lectura. Una afición que creció desde, pues que nació desde, casi desde los cuatro años, en donde quería leer todo lo que se me atravesara. Pues aprendí con los programas de televisión porque el tener libros en mi casa era algo precario. Hay sectores de la ciudad en donde los espacios culturales abundan. En el caso del barrio Estadio, estas librerías hacen parte de la transformación que está viviendo un sector fuertemente deportivo. El montar la librería aquí en un barrio donde no había librería, donde no se pensaba que alguien, que un negocio de estos pudiera, llamémoslo negocio, pudiera progresar, ha sido pues algo, me dicen algunos, como quijotesco. Wilson Mendoza, con la intención de conectar más a los visitantes con su librería, creó un libro de experiencias. Aquí quedan consignadas, pues lo que sienten ellos al estar en la librería, parte de su experiencia. Nos hablan de los libros, de la lectura, de lo que sintieron al llegar acá, de lo diferente que puede ser esta librería. Y aquí, por ejemplo, están consignados las firmas y los mensajes de Pablo Montoya, Gilmer Mesa, Hugo Mujica. Las librerías se han convertido en un eje cultural del barrio Estadio, pues allí también se realizan presentaciones, charlas, talleres y se tienen clubes de lectura. La librería ha hecho que la gente del sector se refugien los libros.